Antes del inicio de la temporada de huracanes, la rampa pública que servirá para el desahogo de embarcaciones en caso de alguna contingencia podría estar lista, informó el presidente de los asociados náuticos en Cancún. El delegado FUNATUR nos aclaró que sí se va a hacer, que es un proyecto que se le debe destinar de administración para el municipio de Benito Juárez o para el ecoparc. Nos comentó que el señor Carlos Constancia hizo lo propio para poder solicitarlo dentro de su ecoparc y bueno, esperamos que se haga. Realmente la administración debe de ser de quien la lleve bien y el punto final es que la rampa sirva como una vía de desahogo eficaz para en caso de una contingencia, que no tenga un costo y que pueda funcionar con desalojo hacia el centro y que no sature la zona hotelera. Además dijo que es posible que pronto se iniciará con la rehabilitación de las señales marítimas pues es un tema que urge atender y es que la vida de un menor se puso en peligro en consecuencia de esto. Un usuario reportó que uno de sus marineros tuvo que, bueno, ayudó a auxiliar a un niño que se estaba ahogando pues porque precisamente hay mucha gente por ahí nadando, de repente le gana la corriente y no se tiene el cuidado de andar ahí con precaución. Es un tema que tocamos también con el delegado FUNATUR, se va a hacer un equipamiento de señalización todo el muelle, todo el puente, perdón, Nisuc, todo el puente de Nichucté y el puente del Caleta también. Tiene que tener señalización de velocidad máxima, de altura y de no clavados. Entonces esto se va a llevar a cabo ahora que se va a hacer la renovación de los puentes. Nos comenta que ya tiene autorizado un presupuesto de más de 20 millones de pesos para la renovación de los puentes Nisucucté y Caleta. En la cámara Germán Espiridión para Notivisión, Linda Gual.